El sol está llegando y vamos a hacer un Sprit diferente. Vamos por el Aperol, también por el Campari, tranquilo que no queda tan amargo. Ahora vamos por una naranja y tenemos esta Kombucha artesanal, pero puedes usar cualquiera de tu preferencia. Vamos por una copa de vino bonita, la llenamos de hielo, le colocamos una dosis de Aperol y un poquito de Campari. Como 10 ml, pero si no tienes Campari, no te preocupes, con Aperol está bien. Deja abrir la Kombucha y vamos a completar todo. Este drink va a quedar bien suave y súper refrescante. Voy por una cuchara larga, mezclamos suavemente, voy por un pelador y le cortamos un pedazo largo de la cáscara de naranja. Lo doblamos en forma twist y lo colocamos en la copa. Voy por una pajita de papel que combine y miren qué bonito chicos, Kombucha Spritz, sensacional. Súper refrescante. Ese toque amargo del Aperol y Campari junto al dulce de la Kombucha, queda sensacional. Háganlo chicos, sáquenle una fotito, etiqueten arroba drinkeros AL y el nombre del drink Kombucha Spritz que lo subimos en nuestras historias. Somos drinkeros.